Si no nos vemos Yo ya no quiero amarte Quiero olvidarte y sé bien Que sin vos vive mejor mi amor Y tu corazón también vive mejor Yo estoy aquí olvidándote y sé Que vos estás penando también Solos y juntos Como en el monte los árboles crecerán Tu amor y el mío Solos y juntos Como dos árboles más Que buen amor de amigos Dulce enemigo fuera tu amor de mi amor Si queriendo ser mío Muerto de frío hubiera pedido calor Cuántos amores donde no vive nadie Andarán por ahí Como mi amor y el tuyo Flores de yuyo amándose así porque sí No estoy aquí olvidándote y sé Que vos estás penando también Solos y juntos Como en el monte los árboles crecerán Nuestros amores Nuestros amores Solos y juntos Como los árboles más Solos y juntos 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 Solos y juntos